Un minuto que a esta hora nos llega desde la región de la Araucanía, está hablando el intendente Luis Mayor, revisamos lo que está diciendo. Dentro del presupuesto, y estamos muy contentos en que hemos visto cómo vamos progresando sector por sector en una serie de actividades que hemos ido desarrollando. Hemos visto, por ejemplo, la cantidad de proyectos que se están ejecutando, de energías renovables en este momento. Nos ha informado la directora del CEA los 2.200 millones de dólares que hay en aprobaciones de esos proyectos. Nos ha informado también el Ceremi, el MOP, cómo se han licitado ya y se han completado la licitación de 950 kilómetros de caminos indígenas para ejecutar de aquí al mes de abril, etc. Estamos muy contentos de ver cómo nos hemos ido desarrollando una serie de cosas que son lo que realmente a la gran mayoría de nuestra región hoy día les preocupa y estamos ejecutando. Realmente en las últimas horas se han registrado nuevos hechos de violencia en la zona. Si pudiéramos hacer un balance sucinto respecto de lo que ha ocurrido. Sí, lamentable, lamentable que estamos recibiendo informaciones de ciertos hechos de violencia, cortes de camino, qué sé yo. Y lo único que hacen es entorpecer la vida normal de la gente de la ciudadanía. A lo mejor eso tiene por objeto de llamar la atención hacia el exterior de nuestra región, pero la gente que vive acá, que vivimos acá, creo que nos merecemos tener una vida normal. Y para eso hay que deponer ese tipo de actitudes que en nada benefician, sino que incluso estigmatizan a nuestra región y a la gente que los cometen. Intendente, ¿qué opina respecto de la especulación respecto de su eventual renuncia al cargo? Usted lo ha dicho, es una especulación, es un aprovechamiento político de muy baja monta, porque quienes lo están realizando, bueno, no sé qué es lo que pretenden, porque han visto precisamente lo que ha hecho este gobierno. El gobierno del presidente Piñera ha actuado de forma rápida, en forma, yo diría, bastante certera, de acuerdo a lo que pretende la opinión pública, cómo se lleven a cabo este tipo de hechos. Ha sido un hecho lamentable. Nosotros compartimos el dolor de la familia de la víctima, pero las instituciones tienen que funcionar. Las instituciones tienen que funcionar. Hay un ministerio público, que depende del poder judicial que está actuando. Hay un poder ejecutivo, que acá es representado en la región por este intendente, que también está haciendo su papel y lo que le corresponde. Y todos estamos alineados en el sentido de que estos hechos se tienen que esclarecer cuanto antes con la información que corresponde. ¿Qué se dice respecto de esta destrucción de material, respecto de las cámaras que portaba Carabineros? Condenable absolutamente. Cualquier delito de esa naturaleza es muy grave, porque Carabineros, el que tiene que proveer las pruebas, no se pueden alterar las pruebas en una investigación judicial. Eso es muy grave. Por lo tanto, como lo ha dicho el ministro del Interior, por instrucciones, presidente, eso tiene que sufrir la mayor de las condenas por los tribunales o por quienes las tengan que aplicar. Solo para precisar, intendente, usted está firme en el cargo, ha conversado con el presidente, cuenta con la confianza de él. ¿El presidente va a venir a la Araucanía? ¿Se ha especulado también en torno a él? Primero, cuento con la aprobación de él y la confianza, punto uno. Y segundo, el presidente llega hoy día de su viaje, así que él tiene que ordenar su agenda, ver lo que tiene que hacer, y si él considera que es necesario venir a la Araucanía, fantástico que venga, ahí lo vamos a recibir muy bien, porque además tenemos muchas cosas que inaugurar, que resaltar, y su presencia que es muy bienvenida. El presidente nunca ha sido ajeno a esta región en los ocho meses que llevamos de gobierno, ya ha venido en varias oportunidades, ¿no es cierto?, y ha estado preocupado en la región. Los ministros vienen permanentemente, esta región ha tenido un cambio fundamental. Nosotros acabamos de hacer un análisis con el Ceremia Economía de las cifras que se dieron hoy día. Esta región en los primeros nueve meses del año va a haber crecido un 6%, sobre el promedio nacional que es un 4,2%, y ya estamos en el quinto lugar nacional en cuanto a crecimiento. Hemos bajado de un 7,8% el desempleo que lo recibimos a un 6,4%, y estamos viendo cifras de esa naturaleza. El año pasado esta región creció al 2,2%, estamos creciendo al 6%. No hubo inversión prácticamente, ya llevamos materializados 2.000 millones de dólares en inversiones eólicas, agrícolas, sin considerar la inversión pública, esa inversión privada, nada más que en Temuco ya tenemos aprobado para invertir alrededor de 140.000 millones de pesos. Intendente, estamos en directo a través de Cooperativa. ¿Cuál es el mensaje a los parlamentarios y dirigentes mapuches, a Ocán Wilcamán, por ejemplo, que solicitan su renuncia? Les digo que no traten de hacer aprovechamiento político de ello, porque lo único que me puede pedir la renuncia es el Presidente de la República. Y son tantos, tantos los mensajes de apoyo que he recibido desde ayer a hoy día. Usted no sabe la cantidad de políticos de esta región, de alcaldes, de todos los sectores políticos, de los CORE, de los gremios, que me tiene muy tranquilo, digamos, la forma como estamos actuando. Intendente, bueno, las primeras declaraciones que entregó el día de miércoles, un poco erradas, ¿qué pasó? ¿Le entregaron mal la información? ¿Le mintió Carabinero? ¿Usted se equivocó? Esa es una opinión suya, pero que si leyera exactamente el texto de las declaraciones... ¿Tenemos las declaraciones? Bueno, muéstremela, porque yo la que tengo y se la puedo dar, no es así. Yo dije, lo que dije cuando me hicieron una pregunta, es que la persona que lamentablemente falleció tenía antecedentes por receptación de vehículos, y eso es así. ¿Intendente, con este hecho de violencia, usted ve que se va a ver afectado por el impulso? No, para nada. Lo que hemos visto ahora en esta reunión que hemos tenido es precisamente las inversiones que estamos realizando, cómo siguen fluyendo, cómo nos están deteniendo, y créame, en los contactos que hemos tenido estos días, hay mucho entusiasmo, porque además los recursos que va a poner el Estado, el apoyo que le está poniendo el gobierno, va a generar además una inversión privada, que el presidente dijo que iban a ser 16.000 millones. Créame que ya tenemos a estas alturas confirmadas o concretadas alrededor del casi el 20%. ¿Cómo está el tema de eso? ¿Algún tipo de acciones como Ejecutivo, digo, considerando que todas esas cifras se manchan por la acción de los carabineros? ¿Ustedes como gobierno van a tomar alguna acusión respecto de estos carabineros que tuvieron problemas? Bueno, el gobierno central, el ministro del Interior, que a quien le corresponde, ya ha tomado algunas acciones, los desvincularon, y están hoy día en una nueva arista que se abrió por parte de la Fiscalía. Hay denuncias y querellas que están siguiendo su curso entre el alto mando carabinero y el Ministerio del Interior. Ustedes vieron perfectamente bien que nosotros nos quedamos tranquilos. Acuérdense ustedes que la operación Huracán y todos los problemas económicos de Falco, que se o estafas, que hubo en Carabinero, se generaron en el gobierno anterior. No se tomó ninguna medida, cero. Ninguno de los parlamentarios que andan pidiendo renuncia le pidió renuncia ni al Ministerio del Interior ni al Intendente de la época. Tuvo que llegar este gobierno, en plena operación Huracán, desvincular a un número muy importante de generales, cambiar todo el alto mando, y ahora, en este episodio, no nos hemos demorado 24 horas en actuar. Así que yo le pido a esa gente que reflexionen un poquitito y que podrían haber hecho lo que están pidiendo ellos. ¿Qué se le dice a la familia del comunero fallecido? ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Se va a entrevistar? No, yo no he hablado con ellos, pero obviamente lamentamos profundamente la pérdida de la vida de un ser humano siempre nos tiene que preocupar. Este gobierno ha dicho siempre que está por la vida. Por eso que es un hecho lamentable y respaldamos a la familia en el dolor que hoy día tiene. ¿Preocupa cómo queda la institución de carabineros con los últimos hechos? ¿Intendente, se delegitima esta institución? Yo creo que carabineros como institución ha ido mejorando su estima ante la población. Estos hechos aislados que se producen, cuando se actúa como se ha actuado, van, yo creo que reafirmando la imagen de carabineros que actúa con seriedad. Porque fue el propio director general que se percató a través de la misma información interna que aquí había una irregularidad y no se demoró más de 10 horas en reunirse con el Ministerio del Interior y tomar las medidas que ustedes conocen. Eso habla bien, eso habla bien de una institución en ninguna parte del mundo. Yo le diría que hay tanta transparencia en la policía, en todo el mundo se cometen hechos. Yo no sé acaso si se reacciona igual como se reaccionó aquí, en otros lugares. ¿Está el personal idóneo de carabineros en la zona de conflicto? Yo me imagino que sí, yo no soy experto en esas materias, pero me imagino que carabineros tendrán las personas más idóneas en todas partes, no solamente aquí. ¿Qué hay de aquellos que piden responsabilidades políticas además de policiales, Intendente? Política, bueno, no sé, las personas que la están pidiendo yo no sé en qué se basan para eso. ¿Comando Jungla cómo lo evalúa el trabajo que ha desarrollado la zona? El grupo interdisciplinario sí, lo evalúo bien, es un comando especializado, ¿ya? Y que ha significado que la violencia rural ha disminuido alrededor de un 30%, sin contar estos últimos episodios. Eso no es malo. Y es un comando que se ha anticipado, una fuerza que se ha anticipado a muchos delitos. Se han evitado que se ocurran muchos delitos. Hoy día no hay lugares en nuestra región, República de Chile, en que no entre la fuerza pública a hacer una diligencia que la ha encargado la fiscalía. ¿No hay exceso de la fuerza en el uso de la fuerza policial? No, es que las fuerzas se aplican en cada lugar como corresponde. Fernando, usted cuando tiene una orden de también capturar a un delincuente en varias poblaciones de Santiago, los carabineros yo los veo siempre que van también con, sale con Tibala, van con casco, cuando hay manifestaciones en el centro de Santiago están igual. Usted comprenderá que cuando hay una persecución a un robo de vehículos como ahora, en que ponen árboles en el camino, y que una zona que sabemos que es conflictiva, no pueden ir los carabineros del retén más cercano. Tienen que ser fuerzas que tengan alguna especialización. Voy a poner un último ejemplo y no hablo más. ¿Usted vio cómo quedaron los vehículos de carabineros, los impactos que tienen? Si los carabineros que estaban adentro no hubieran tenido los escudos especializados, tendríamos lamentando a lo mejor alguna víctima de carabineros. Entonces, eso justifica que en cada circunstancia se tiene que actuar con los medios adecuados dentro del Estado de Derecho, dentro de la ley, sin sobrepasarse. Por eso es que cuando hay una actitud como en el que hubo el otro día, se condena. ¿Se sobrepasó el año entonces? Muchas gracias. Ahí están las declaraciones entregadas por el Intendente de la Araucanía, Luis Mayor, haciendo frente al cúmulo de cuestionamientos, particularmente por el manejo que se ha tenido en torno a este caso registrado precisamente aquí en la región de la Araucanía. Se refirió al tema del comando jungla, se refirió también a los cuestionamientos y a las solicitudes de renuncia, también a las posibilidades de exigir responsabilidades políticas. Ha sido un completo diseño de lo que ha sido este manejo en la Intendencia de la Araucanía tras este trágico episodio. Adelante ustedes, ahí en Santiago, no sé si hay alguna interventa. No, bien Fernando, muchísimas gracias. Insiste el Intendente en que hay aquí aprovechamiento político de aquellos sectores que piden responsabilidades políticas justamente en la materia. Ha defendido además la actuación del comando jungla, así se conoce popularmente, del comando táctico de carabineros y también ha dicho que solidarizan con la familia y que la pérdida de una vida humana es siempre lamentable. Vamos a seguir bien atentos a todo lo que ocurra en este tema durante toda esta jornada. Muchísimas gracias por este informe. Un buen día para ti, Fernando. Nos vemos.